Tal bandita, aquí los saludos amigo Octavo de la organización Papi Infieles Enviándole una gran felicitación a mi buen amigo Charlie, a DJ Messi, a Ricochet, a Don Celio Y a todo el staff de Sonido Simba por su 14 aniversario La buena vibra para ellos, muchas felicidades mi Charlie Ya sabes, siempre la van a contigo Papi Infieles, sexingratas, cimberos de corazón Allá nos vemos este 21 de noviembre con el rugido de León, Sonido Simba Celebrando a nuestra patrona, la Virgencita de Santa Cecilia, como año tras año lo venimos organizando Así es que, toda la banda invitada, evento totalmente gratis para que usted llegue y nos acompañe de esa manera Así es que, saludos al escencio para el famoso Sonrix que ya está con nosotros Nos trae su salud, un saludo al escencio para toda la bandota que viene a cotorrer con nosotros Para todos ustedes, bailes sonideros aquí en la sala con el rugido de León por supuesto Simba Vámonos adelante señores y nos vamos a ver el famoso Chad y el Chosmi Para la hermosa Zanita que dijo que iba a venir con mini banda y nada más, nada más nos engañó ¡Oyelo! Ahora vamos a bailar este tema, una de las cumbias bonitas de los temas nuevecitos A través de la frecuencia de Sonido Simba ¡Oyelo! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Cumbia San Puezana! ¡Para que lo gotes conmigo! ¡Que ve que el rugido de León! ¡Para el famoso Sonrix! ¡Esta noche para vivir en el sexingranas! ¡Charlie Martínez, Salido Simba, siempre contigo! ¡Vámonos! ¡Charlie Martínez! ¡Cumbia San Puezana! ¡Cumbia San Puezana! ¡Cumbia San Puezana! ¡Cumbia San Puezana! Todos los tarros de paz Tarros de postra contigo Simba ¡Vámonos! ¡En la nueva ventana! ¡Sabe! ¡O me la tengo llena! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos contigo Simba! ¡Nos recordamos! ¡El famoso golpe, sobo el topo! ¡El pecho! ¡La famosa Vigri! ¡La vagina Yudia y todos los que faltaron! ¡Charlie! ¡Y DJ Investi! ¡Conido Simba! ¡Echo y techo de los tambores! ¡Simba! ¡Para que lo goce! ¡Y allá en la Unión Americana! ¡Simba! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Qué mamá! ¡Sueve! ¡Simba! ¡Gira cómo lo baila bonito! ¡Oye! ¡Escúchalo! ¡Oyelo! ¡Super combo! ¡Escúchalo! ¡Venga! ¡Venga sabonile! ¡Este los tacitos con errores! ¡El famoso tignana! ¡Lto de las chicas hermosas del tercer sexo! ¡Ahora contigo! ¡Lto de los papiles sonideros en la sala! ¡Vámonos! Llamo a la ventana, ritmo a la rata Yo a todos los reyes de la noche no voy a ir aquí Porque todos sigan los asos bailando Con tus votos se hacen reportar Nosotros todos ellos siempre vamos a reportar Salidos y más al final Y los chicos se llevan a mis chavacos Pa' que los dos es conmigo Yo a todos mis chavacos los reyes de la noche Suave Cumbia ¿Cómo dice el sabor? Escucha Venga el sabor Y para el famoso Chelo Venga el saludo para el boza yones Todos los santos de la ruta Allí en Puebla Suave Río Todos los chicos se besan a Pachuca y Dan Al Bento Bello, Dani, Vincena Allí en Puebla Todos los simpaguerreros Suave Cumbia 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 Río 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 Charlie Y DJ Messi Sonido Simba Estoy el eco de los tambores Tócale bonito Charlie Que lo goce Tócale bonito En la unión americana Como dice el sabor Escúchalo Cumbia 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 Con el famoso Juanito Santa María Guatepea Rújido de León Y el río Superfombo Con David Hermanos de mí Estos chamacos que están chateando El famoso Chucky Sonri Rújido Chicos de León Como se baila bonito Dice Los hermanos Ginis Allí en Puebla Suave Toda la banda Tanto el banco Ante la rosa Chihuahua Toda la gente Allí en Toluca De las limbolleras Venga el sabor Por tu guitarra Producción es el bonito Y cuatizo en los homis Suave Y para el famoso Geno Venga el saludo Para Ani Para la besos La famosa güera Toda la sexy granas Por Rújido Chicos de León Señores Una sopoesana Para ustedes Deman un besito Que mañana Lo van a buscar En el YouTube Ué Epa Simba 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 ¡Gracias!